¡Suscríbete al canal! Ya, pero lo que tiene que ver con conectores es conectores gramaticales, que es el tema de razonamiento verdad. Así que préstale mucha atención al siguiente video. A ver, vamos. Si te digo la palabra conectores, seguro que se te vienen a la mente el enchufe del cargador de la laptop o los cables amarillo, rojo y blanco con los que unimos la TV y el DVD para ver nuestra película de acción favorita. Pues estos también son conectores. Sin embargo, hoy hablaremos de los conectores lingüísticos. Y para hacerlo papayita, veamos el siguiente ejemplo. Todos tenemos un amigo que nos acompaña en nuestras aventuras o hasta en alguna travesura. Pues cuando dos oraciones son así de patas, aparece un conector para calmar la locura y entonces une ambas oraciones en una sola. No olvidemos que los conectores forman parte de los marcadores del discurso y junto a los elementos de referencia, buscan que nuestro texto esté redactado de la manera más fácil de entender y con la mayor coherencia posible. Así podríamos continuar con nuestra conversación y no nos dejarán en visto en el WhatsApp. Ahora te cuento que existen muchos tipos de conectores, pero el día de hoy nos enfocaremos en dos. Los conectores de causa y los de consecuencia. Ahora vamos al primero de ellos. Cuando te digo la palabra causa, ¿qué se te viene a la mente? Uy, ya me antojé. Pero no, no hablaba de este riquísimo plato peruano, sino del origen de algún suceso. Como por ejemplo, cuando te resfrías. Una de las causas podría ser que comiste muchos helados o cuando tu mamá te castiga. No este tipo de castigo, sino quitándote el internet. Probablemente la causa sería que no le obedeciste. Pero ya no esperemos más y vayamos a ver esta alfombra roja donde desfilarán los conectores de causa. Pero solo los más frecuentes han sido invitados a esta gala de honor. Y ahí viene... ¡Ya que! Y por ejemplo, aparecen oraciones como... Hoy estudiaré hasta la tarde, ya que mañana tengo examen. Este señor de eterno es el conector dado que... Y un ejemplo es... Dado que me preguntas, te contaré lo que me pasó en el cole. Ahora te presento a... ¡Ello se debe a...! Y su ejemplo te va a encantar. Hijo, hoy te compro tu PlayStation 4. ¿Ello se debe a qué? Sacaste 20 en todos tus exámenes. Si ya hablamos de los conectores de causa que indican el origen, ahora te presentamos a... Los conectores de consecuencia. ¿Y qué es la consecuencia? Lo que sucede debido a alguna situación. Como cuando te haces el valiente y organizas una maratón de películas de terror. La consecuencia será que tendrás mucho miedo y hasta pesadillas. O cuando vas a la playa y te olvidas de llevar tu bloqueador solar. La consecuencia será que estarás más rojo que un tomate. Y es momento de pasar lista y conozcamos a los conectores de consecuencia. Conector entonces, de su ejemplo. Está lloviendo afuera. Entonces tienes que llevar tu paraguas. Conector por ello. Su ejemplo, por favor. Compremos las entradas del concierto apenas salgan a la venta. Por ello, tendremos que estar atentos a la publicidad. Y ahora conozcamos a por lo tanto y vayamos por un ejemplo. Todos estudiamos a conciencia el curso de comunicación. Por lo tanto, aprobaremos el examen final. Ya conocimos los conectores de causa y consecuencia. Así que las oraciones secuenciales ya no tienen excusa para andar solas. Pero ojo, no olvides de que existen muchos más conectores de causa y consecuencia. Los que te enseñamos solo son los más usados al publicar un estado en Facebook o cuando conversas con tus amigos por WhatsApp. Cada uno de estos elementos de conexión son como el eslabón central de una cadena uniendo dos partes importantes de una oración más chévere y completa. Así que no te olvides de usarlo. Los conectores de causa conectan una oración con otra que indica su... La respuesta correcta es la letra C. Los elementos de conexión por causa conectan una oración con otra que indique su origen. Exacto, ¿ya ves? Pero ahora yo ahorita quiero preguntar si tú cometes errores ortográficos. Antes los cometía, pero creo que ahora ya nadie los comía. No, pero sí, aún la gente cuando, por ejemplo, se comunica por Facebook, por WhatsApp, cualquiera de estos, todavía sigue escribiendo un hola sin H. No, no, no. Estaban como tú solas. Yo no respondería. No, no, no. Mis solas yo ya los caminé. Esa era cuando estaba en otra etapa, cuando no escribía muy bien. Cuando no veías tiempo para aprender. Exacto, eso mismo. Pero ahora vamos a ver el pequeño video que ha preparado la producción para todos los chicos para que tú también escribas muy bien. Vamos a verlo. Esto va muy fácil, así que vamos a ver cómo se escribe correctamente. Yoli, escúchame, lo que pasa es que aquí hay un error que se comete siempre, y es muy común. Nuestro amigo se ha olvidado de colocar la tilde al inicio, la tilde que es obligatoria en cada inicio de las oraciones. ¡Lámonos! La mayúscula, chicos, no me hagan caso. La tilde, yerdano. Claro que sí, chicos, porque la mayúscula nos ayuda a detectar el inicio de una nueva oración. Entonces, chicos, ahora sí, vamos a darle un repasito a los tres cursos que hemos hecho el día de hoy, que son lenguaje, razonamiento verbal y literatura. No te lo puedes perder. Mucha atención. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje aprendimos que... Existen dos tipos de sustantivos, los comunes que mencionan al elemento en general y los sustantivos propios que nos precisan el nombre particular de un elemento en específico. Los sustantivos comunes se clasifican según su percepción en concretos y abstractos, pero si tomamos en cuenta su cantidad en individuales y colectivos. Debido al origen de algunos de los sustantivos, se clasifican de dos maneras. Si su nombre parte de un otro existente, lo llamamos derivado. Y si es el nombre base del que parten otros sustantivos, recibe el título de sustantivo primitivo. Hoy aprendimos en el tema de literatura que los Aedos eran los poetas de la Edad Antigua. Eran el centro de atención en las fiestas de la alta sociedad griega. Sus epopeyas narraban los sucesos de los héroes más trascendentales y su máximo exponente fue Homero. Las principales epopeyas de Homero son la Isleada y la Odisea. También apareció el teatro, y sus principales géneros fueron la tragedia, donde Sófocles fue el máximo exponente. Y para finalizar, otro género teatral que surgió en Grecia fue la comedia, donde aparecieron los personajes típicos que vemos hasta ahora en el cine o la TV. En el curso de Resonamiento Verbal, repasamos que... Los conectores son parte de los marcadores del discurso y entre ellos encontramos los de causa y consecuencia. Los marcadores de causa conectan una reacción con otra que indica su origen, mientras los elementos de conexión por consecuencia enlazan dos oraciones donde una de ellas significa el efecto de la otra. Bien chicos, y ahora sí estamos de regreso con todos ustedes. Chicas, ya paren de jugar que vamos a hablar sobre los temas que hemos aprendido el día de hoy. Estoy contento porque hemos aprendido temas muy importantes. Por ejemplo, en el curso de lenguaje hemos visto los tipos de sustantivos que existen. Claro que sí, y en el curso de literatura vimos un poco más acerca de la literatura llega. Así es, Yuli, y en el curso de Razonamiento Verbal hemos aprendido sobre los elementos de conexión. Genial, Jordana, pero te cuento. Hemos llegado a la parte triste del programa. No, 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 no. La parte triste. Jordano, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero eso pasa en todos los programas, Yuli. Algo. Sí, pero en fin, no importa, Jordano, porque lo bueno es que regresamos a una próxima edición con mucho, pero mucho más para aprender. Y un detalle muy importante, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Tiempo para Aprender en Facebook y en arroba USMP TV aprende con todo. Así que chicos, lo más importante también, no se pueden perder la programación de USMP TV que está buenísima, que cada vez tiene más sorpresas para todos ustedes. Claro que sí chicos, un beso gigante para todos ustedes y recuerden sacar 20 en todas sus clases. Y con nosotros será hasta una próxima aquí en USMP TV. ¡Aprende con todo! ¡Chao!